Saludo final a la gente que está viendo, a la gente que está viendo ahora mismo en el público o incluso desde casa. Sí, quiero agradecer a todo el público por el apoyo, a los que están viendo la transmisión online y a todos los que se han dado la oportunidad también de estar acá. Muchas gracias a todos de verdad, encima a las personas también de acá que son de otro staff de Viscos, igual que están acá. Muchas gracias por el apoyo igual a ellos y también justo cuando estábamos jugando vi que allá estaba flayando la bandera de Bolivia, donde yo soy. Y quiero mandarle un saludo también a ellos y a todos los que están viendo desde Bolivia. Muchas gracias por el apoyo. He wants to thank the whole audience for watching him today, for giving these feels, anyone who's watching from home, thank you very much for enjoying their game. He wants to send a special thank you as well to the people from the Viscos staff who stayed behind just to watch their games, to support the South American crowd, and a special thank you to those guys over there with a Bolivian flag. Give us a small shout, there you go.